Por las cuatro esquinas Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar No hagas caso de la gente Gracias por ver el video.